¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas de la América se enfrentan al Real Esteli. En partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy. Este 14 de febrero. Este día del amor y de la amistad. Y dará inicio a las 9.15 de la noche. Tiempo de México. En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así es amigos. Por un lado tenemos a las Águilas de la América. El equipo de Guapa, como recordaremos, viene de viajar hasta Nicaragua la semana pasada. Las Águilas vienen de jugar el partido de ida. En el estadio de Real Esteli. Y bueno, como sabemos, el América terminó por caer. Terminó por perder dos goles a uno. Pero mucho ojo amigos con el gol que hizo Quiñones en el minuto 90. Ya que las Águilas se trajeron un gol de visitante. Y el día de hoy esto puede servir bastante para que el América saque el resultado. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de la América y el Real Esteli. Lo podrá seguir por la señal en vivo de. Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Son únicas y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports. Y por la señal de Fox Sports 2. Así que si tú cuentas con este canal. Ya sea en Mega Cable que viene siendo el canal 305. Que por ende viene siendo el canal de Fox Sports 2. Por ahí podrás estar viendo este partidazo. Mientras que en Estados Unidos, mucho ojo que si tú vives en Estados Unidos. Este partido tú lo podrás ver por el canal de TuDN. Estos partidos de la CONCACAF. Son transmitidos por el canal de TuDN. Si te encuentras en los Estados Unidos.